¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Aquí estamos en un nuevo episodio de Sims 4 y las 4 estaciones. Vamos a ver qué está haciendo todo el mundo en este día de primavera. Como veis está todo súper nublado, hay niebla y creo que va a llover, lo cual me fastidiaría un poco los planes que tenemos para el día de hoy. Pero bueno, a ver si tenemos un poco de suerte y no llueve ni nada. Podemos ver el canal meteorológico para ver si va a llover o no. Pero de momento vamos a ver qué está haciendo Hazel, Luna y todo el mundo. Y os cuento un poco lo que vamos a hacer en el episodio de hoy. Bueno, aquí estamos, que Hazel sigue durmiendo. Son las 8 y media de la mañana. No sé si hoy tiene que trabajar, creo que no. Hoy tiene el día libre, menos mal, me extrañaba porque todavía seguía durmiendo, pero es porque hoy tiene el día libre. Tenemos todo cumplido, así que estoy súper feliz. Luna también sigue dormidita, así que están todos aquí descansando en este día de miércoles. Por aquí está Coco, que está con Luna. No sé por qué, pero a Coco siempre le veo con Luna. Yo creo que Coco le tiene mucho cariño. Bueno, Hazel, vamos a ver si tiene sueño. Está genial, así que le voy a decir que se despierte y que empiece ya el día. Venga, Hazel, mira, además Coco quiere salir a pasear, así que como estás tan bien y yo te veo tan contenta, Hazel, pues vas a ir y le vas a llevar a dar un paseo. Venga, vamos a dar un paseo corto, que son las 8 y media y tampoco tenemos que estar aquí perdiendo el día en pasear a Coco. Porque hoy vamos a hacer algo muy importante y es que cuando Hazel se digna a despertarse y pase un rato, vamos a pedirle una cita a nuestro exnovio, que en el episodio anterior se presentó en nuestra casa por San Marentín. Le pidió a Hazel perdón por todo el daño que le había hecho. Parece que tiene intenciones de cambiar, así que Hazel, como es tan enamoradiza a la pobre, lo que va a hacer es llamarle para tener una cita y para ver si sigue evolucionando su relación. Bueno, aquí está Hazel con Coco, que se va a dar un paseo corto. Está triste por la festividad fallida, como no estuvimos jugando con ella, no se lo ha cumplido la festividad y la pobre está súper triste. Además a ella, que le encantaba San Marentín, que llevaba esperándole un montón de tiempo, que salía en la serie, que se ponía coqueta porque se acercaba San Marentín y cosas así y la pobre se ha quedado súper triste. Bueno, ya está más contenta, ahora que sale a dar un paseíto, está todo súper oscuro, aunque es por la mañana, porque claro, está nublado y a mí no me gusta que esté todo tan oscuro, me gusta que llueva, no me molesta tanto, pero que esté así todo tan oscuro y gris sí que me molesta, me gusta que haga un poco de solecito, digo yo. Bueno, Luna la hemos dejado aquí durmiendo, está sola en casa, lo cual me da un poco de miedo. Tiene la higiene baja, habría que darle un baño, su padre está trabajando. Vamos a ver a qué hora sale de trabajar, sale a las 3, todavía queda un montón de rato para que salga. Tendremos que subirle estas cosas para que le ascienda. Es que está en el nivel 2 de agente secreto y claro, necesitamos dinero urgentemente, que Heysel está a la pobre tiritando en el tema del dinero, siempre va al límite y cuando nos cobran las facturas nos quedamos en la pobreza más absoluta. Bueno, Heysel sigue por aquí dando un paseo y estoy viendo a este señor que creo que es el cartero. Ya me trae las facturas, servicio de correo postal, me trae las facturas a mi casa, no por favor, soy pobre, apiádate de mí señor. Señor, por favor, ¿dónde está nuestra casa? Es que va a mi casa a dejarme facturas, como si lo viera, tengo miedo, lo digo en serio. En fin, Heysel sigue aquí dando el paseo a Coco, Coco está súper contento, a Coco le encanta pasear, siempre nos está pidiendo que le paseemos. Ya estamos aquí, vamos a decirle a Heysel que prepare el desayuno, por aquí viene el servicio de limpieza, estaré muy pobre, pero el servicio de limpieza yo no lo quito, porque es que ponerme a limpiar me da como un poco de pereza, es que así soy yo, ¿vale? Soy pobre, pero también soy vaga y uno tiene que tener sus prioridades en orden. Bueno, aquí está Heysel preparando el desayuno, está súper triste nuestro hermano, ¿qué le pasa? Ah, también por la festividad fallida, es que como no hemos jugado con ellos no se me ha cumplido nada, pues no me parece bien, y Luna se acaba de despertar, que la estoy oyendo, mírala, bajando las escaleras, huele fatal la pobre. Heysel termina de desayunar, que le tienes que dar un baño con urgencia a tu sobrinita. Atención al pedazo de desayuno que se ha preparado Heysel, cuatro tostadas que se va a comer, claro que sí, hombre, tienes que tener energía para el resto del día. Y por aquí viene Luna, que creo que va a liarla. Ah, que coge un plato de tostadas también, di que sí, ella independiente. Bueno, termina de las tostadas, que no me fío nada de Luna, que además va por ahí, que está oliendo mal, y tenemos que bañarlo con urgencia. Bueno, ella come el desayuno sola, no le hacemos falta para nada. Que se terminen las tostadas también, así las quitamos de darle de comer, y podemos darle un baño ahora cuando Heysel termine. Aquí estamos, a darle un bañito a la pequeña Luna, di que sí. Cuando termines vas al baño y luego le pedimos la cita a Darío, muy importante. Está a punto de llegar Dylan, así que ahora que atienda él a su niña, me han subido la habilidad de aptitud parental. Por si algún día Heysel es madre, ahí lo llevamos. Dylan, ¿tú qué haces? Dylan se tiene que dar una ducha, así que vente por aquí. ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Ha cobrado vida! ¿Pero qué está ocurriendo? Yo sabía que eso podía pasar, pero no me lo esperaba para nada. Parchito, presentación amistosa. ¿Me puedo liar con Parchito? Es lo primero que se me ha venido a la mente. ¡Madre mía! ¡Ha cobrado vida! Y está ahí como si nada, oye, jugando con mi perro estaba. Bueno, pues nada, hablamos. Aquí a nadie le importa nada. Veo a todo el mundo súper tranquilo. ¡Alegrar el día! ¿Se pueden hacer cosas románticas? ¡Que sí que se puede! ¡Que puedo ligarme a Parchito! Hombre, es un poco WTF, también te lo digo. Creo que no lo voy a hacer. Acabo de aluciflipar ya para el resto de la semana. Bueno, Dylan, vente a darte una ducha, haz el favor, y luego haz lo que quieras. Hazel, presentate a tu espantapájaros, que ha cobrado vida, y eso no es algo que pase todos los días. Así que vamos a saludarle. Mira, lo está pensando en calzoncillos. Hola, buenas tardes. Yo me presento, me llamo Hazel, y tú has venido aquí a mi casa. Estoy aluciflipando, pero bueno, buenas tardes. ¿En serio? ¿Pero por qué ha pasado esto ahora de repente? Si yo no le he dado a nada, no me lo esperaba. Tener una conversación profunda. Yo voy a hablar con él, me voy a hacer su mejor amiga. Y que si pudiendo tener un amigo más en el mundo, ¿por qué no lo vamos a tener? Aunque sea un espantapájaros, nunca se tiene demasiados amigos. Eso es un lema que yo tengo en la vida. Así que mira, que Hazel quiere hacer cosas románticas con Parchito. No, no, no. Es que eso es demasiado hasta para mí. Tener una conversación profunda. Parchito y Hazel pueden ser amigos, pero tampoco vamos a pasarnos. Porque es que liarme con un espantapájaros. Sería lo más random que he hecho en mi vida. A ver, vamos a hablar con él, que tengo curiosidad. Hazel se ha entrado de que Parchito está sin trabajo. Me está hablando de Niki Niki, que me está proponiendo Parchito. A mí Parchito me empieza a dar miedo, ¿eh? Creo que Parchito se ha enamorado de Hazel. Así os lo digo. Parchito, ¿qué tal? Míralo. Pero en serio estoy aquí hablando con un espantapájaros. Pero ¿por qué? Que yo tenía otros planes en la vida. Hablar del tiempo nublado. Eh, amistosa. Compartir ideas. Oye, nos estamos llevando súper bien con Parchito. Besar las manos. Es que como me salen cosas románticas ahí todo el rato, me tientan. Y yo no quiero, pero le voy a dar a ver qué pasa. Elogio sincero. Oye, Parchito, pues encantada de conocerte. Contar chistes de cosechas. Salen cosas diferentes. Ay, Dios mío, que tenemos barrita rosa con Parchito. Estupendo. Oye, yo no me voy a quejar. Bueno, Parchito, ya nos vemos por ahí. Que ahora tengo que quedar con mi exnovio, ¿vale? Me ha gustado mucho conocerte. Ha sido un poco random todo. Eso te lo tengo que decir. Pero oye, muy agradable esta conversación que hemos tenido. En fin. Parchito, que te vaya bien la vida. Y yo voy a lo que voy. Mira, ahora me sale aquí Parchito. Desempleado. Interés romántico. Genial. A ver, ¿dónde está Darion? Tenemos aquí a Darion. No le puedo pedir una cita. Pues le voy a enviar un mensaje contento. A ver si me invita a alguna parte. Y Dylan por ahí que atienda a Luna y demás. Me está llamando Jade Rosa. Jade Rosa, ¿me llamas cuando me voy? Pero de verdad, Jade Rosa. Ahora no puedo ir a ninguna parte. Es que siempre me llama la gente cuando estoy haciendo cosas importantes. Y se acaba de poner coqueta. Estoy de acuerdo, Hazel. Es un día estupendo. Salgamos a disfrutarlo. Me invita al parque. Eso del parque es muy romántico. Así que le voy a dar a aceptar. Vamos a irnos hasta allí. Y en cuanto llegue, os aviso. Vale, pues ya estamos aquí. Acabamos de llegar al parque. Vamos a seguir a Darion, que no sé a dónde va. Pero Hazel está pensando en besar a Darion. Pues vamos a hacerlo. Mira, se viene aquí a jugar al ajedrez. Pues te voy a dar un beso porque Hazel quiere hacerlo. Y yo le cumplo sus deseos. A ver, ¿dónde está lo de besar? Oye, no me sale besar. Pues te voy a dar una rosa. Y ahora, si se me da la ocasión, te beso. Está súper centrado. Mira, aquí te damos una rosa. Están bastante bien los dos. Es que donde hubo fuego, cenizas quedan. Eso es algo que se ha dicho de toda la vida. Y es que es verdad. Y no le puedo dar un beso. Oye, no me sale dar un beso. ¿Por qué? Usar frase de ligoteo. Algo pasa raro aquí porque no me sale besar. Lo cual no me gusta. Hazel, que se te escapa. Que se te escapa el maromo. ¿Pero dónde va? Ah, que ha venido aquí al puesto. ¿Me va a comprar un bollo? Me ha comprado una magdalena. Un pastelito clásico de vainilla. Es que cómo no quererlo. No, pero yo quiero darle un beso. Ah, mira, ya me sale lo de besar. Menos mal, me estaba ya preocupando. Y Hazel me la encuentro de repente tirada en el suelo. A ver, Hazel. Tienes que ir al horcondario que le vas a dar un beso porque sí. Ahí. Dándoos un buen morreo al lado del pastelito de vainilla. Es que se lo ha ganado. Hazel ahora quiere hacer ñiqui ñiqui directamente. Pues después de esta cita vamos a ir a casa y van a hacer ñiqui ñiqui porque yo le cumplo sus deseos. A ver, dar beso apasionado. Madre mía. Estos dos suben la barrita romántica de una manera increíble. Le voy a confesar atracción. Madre mía. Ahí. Dale un buen beso. Le pregunto sobre soltería. No me acuerdo si le pregunté, pero yo luego lo voy a preguntar. Me sale aquí pedir hacerse novios. Engatusar. No sé qué es engatusar, pero voy a hacerlo. Y están los dos súper bien, la verdad. Bueno, aquí están los dos súper bien. Bueno, están los tres. Hazel, Darion y el pastelito. ¿Por qué lo dejas en el suelo? Y Hazel lo pisa como ahora te lo comas. Después de haberlo dejado en el suelo, no te vuelvo a besar en mi vida. Porque, madre mía, qué asco. Se tiene ahí gérmenes y de todo. Es que no. Ahora volverá. Madre mía, se pone a ir a besarse sin que yo diga nada. Estoy pendiente a ver si coge el pastelito de vainilla. No me fío. En fin, vamos a poner caras graciosas. Bueno, pues le voy a proponer si quiere venir a dormir conmigo a mi casa. Vamos a preguntárselo a ver si le apetece. Yo creo que nos va a decir que sí, porque con la conversación que están teniendo me lo espero. A ver, pasar la noche, qué buena idea. Y vuelve a coger el pastelito, ¿lo habéis visto? Yo, eso me parece súper anti-higiénico. Pero bueno, vamos a ir volviendo a casa con él. Le voy a dar a desplazarse. Madre mía, cómo ha subido la relación en cosa de dos días. Ha sido increíble. Bueno, vamos a irnos a casa con él. Además, ya viene conmigo directamente. Darion te verá allí. Así que voy a llevarles hasta casa. Y en cuanto llegue, os aviso. Ya estamos de vuelta en casa. Mirad a Hazel, cómo mira a Darion. Yo creo que se está volviendo a enamorar de él. Y Hazel, cuando he llegado, estaba tiritando de frío. Porque, claro, hace un montón de frío. Y la pobre lo está pasando mal. Porque yo, el traje que le puse de primavera es con manga corta, con faldita corta. Porque donde vivo yo, en primavera hace calorcito. Tampoco que parezca un asador, pero en primavera hace calorcito. Y la pobre está pasando un frío, que yo no entiendo quién ha puesto la temperatura de este juego. En fin, vamos a dejarnos de cosas. Darion ha sido más listo, que viene con su abriguito. Y como los dos vienen súper coquetos, van a ir a hacer ñiquiñiqui del tirón. Ahí va a proponérselo. Directamente van a ir a hacer ñiquiñiqui. La verdad que todo esto con el exnovio ha sido un poco de sopeto. Oye, aquí tenemos problemas. Y Hazel es súper coqueta, que ahí suben a hacer ñiquiñiqui. El hermano está durmiendo. No sé yo si se va a enterar de algo. En fin, ahí están subiendo los dos. Que Hazel está otra vez volviendo con su exnovio después de todo lo que ha pasado. Mira, ahí van a hacer ñiquiñiqui. Madre mía, los calzoncillos que tiene de fuego. Increíble. Bueno, ahí están los dos. Y sin medir las consecuencias... ¡No! ¡Luna, no! ¡Luna! Vuelve al cuarto, por favor. Hemos traumatizado a Luna toda su infancia. No puede ser esto. Luna, ¿estás bien? Luna no se ha enterado de mucho porque es muy pequeñita, la pobre. Hazel se acaba de despertar. Y vamos a hacer que Dylan se despierte también. Va a venir aquí y va a ver a Darion durmiendo en la cama de su hermana. Y Dylan, que es un chico listo, va a ir a hablar seriamente con su hermana y le va a decir cuatro cosas. Le va a decir, Hazel, ¿qué haces con tu vida? Que aunque las personas cambian, no sé yo hasta qué punto pueden llegar a cambiar. Así que vamos a hablar con Hazel seriamente y le vamos a decir, a ver Hazel, ubícate un poco. Recuerda que a este chico lo dejaste porque te amenazó y tuvimos que huir a otra ciudad huyendo de él. Mira, se van a hacer mejores amigos. Vamos a regañar un poco a nuestra hermana porque le vamos a decir que qué está pensando volviendo ahora con su exnovio después de todo lo que le ha hecho. Que aunque él diga que ha cambiado, todavía nos la puede liar. Así que vamos a discutir. Vamos a discutir, vamos a hablar seriamente con ella. Se acaban de hacer mejores amigos, genial. Pero bueno, vamos a hablar seriamente con nuestra hermana. Le vamos a decir que qué está pensando haciendo eso. Ahí está Dylan regañándola un poco. Que le hace mucho caso a su hermano. Va a entrar en razón y lo que va a hacer ahora mismo es decirle a Darion que no queremos nada con él. Porque es que nos amenazó, la trató fatal, se pelearon. Si os acordáis en su día, nos amenazó con que si le dejábamos nos iba a hundir la vida o algo así. Así que vamos a echarle de nuestra casa porque, a ver, yo sé que nos ha dicho que ha cambiado y demás. Pero Hazel acaba de entrar en razón con lo que le ha dicho su hermano y le voy a decir que no quiero nada más con él. Así que, mezquina, no, ¿dónde está eso? Amistosa. Le voy a decir que no quiero nada. No quiero nada contigo porque me has hecho mucho daño. Esto ha sido un lapsus que yo he tenido, pero ya no quiero seguir esta relación contigo. Así que pedir mantener solo amistad. Díselo bien claro. No queremos nada contigo, Darion. Y te vamos a echar de nuestra casa. Así que pedirle que se vaya. Hazel Brown y Darion Miller han decidido enfriar su relación romántica. Te vas por donde has venido que me has hecho el lío en San Valentín. Aprovechando que Hazel es muy enamoradiza y demás. Así que Darion se va. Ya le hemos dicho que no queremos nada más con él. Te vas por donde has venido. Debería irme ya. Es que te acabo de echar. Así que más te vale irte. Oye, no se va, ¿eh? Se hace todo en mi sillón. Oye, que te vayas de mi casa. Que no se va, ¿eh? Este chico me da mucho miedo a mí. Hazel, tu exnovio no se va. ¿Cómo hacemos que se vaya? Oye, que te vayas de mi casa. Vale, vale, ya se está yendo. Se lo ha pensado. Atención. Mira, aquí se acaban de cruzar. Ni se miran a la cara. Y en fin. Lo que os iba diciendo antes. Que esto ya lo vamos a dejar para el siguiente episodio. Han ido a hacer niki-niki muy a lo loco. Y mirad. ¿Estará Hazel embarazada de su exnovio peligroso? No le vamos a dar de momento. Lo vamos a dejar para el próximo episodio. Hazel se pone a atravesar el equipo de música. Ante esta noticia de que a lo mejor está embarazada. Y en fin. Vamos a dejarla aquí por hoy. Ya veremos si Hazel está embarazada o no. Estoy muy nerviosa por ella. Pero en fin. De momento vamos a dejarla aquí por hoy. Con Hazel que todavía no se espera lo que se le viene. Y nada más. Yo me despido aquí por hoy. Suscríbete si quieres y no lo estás. Déjame tu like que me ayuda un montón. Y nos vemos en el resto de mis series. Chau. 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 ¡Gracias!